Música Nuestro planeta está en peligro, la basura es un enemigo silencioso, por eso nosotros los alumnos y las alumnas de sexto grado se nos ocurre una idea que nos representa, donde arte y emociones van juntas. Era un día normal hasta que mi familia y yo miramos las noticias y dijeron que el coronavirus se había extendido y que teníamos que estar en cuarentena en nuestras casas. Todos tendríamos que estar sin salir, ¿se imaginan? Sin hacer las cosas que nos gustan, sin juntarnos con amigos o amigas, sin ir a la escuela, todo mal. Este gran cuadro tridimensional lo hicimos con material reciclable, con cajas de cartón de distintos tamaños, construimos nuestras habitaciones, mesas, sillas, camas, roperos. Nos dimos cuenta que la mayoría de los compañeros habíamos pasado cosas parecidas, donde imaginariamente éramos todos vecinos. Vivíamos uno al lado del otro, en donde no pudo faltar la escuela, siempre con sus puertas abiertas esperando que volviéramos. Dice una compañera que su cuarto era su lugar favorito de toda la casa, era lo mejor, porque ahí hacía lo que quería, era un lugar mágico. Hacía gimnasia, las tareas y miraba un poco de tele. Hacía fiestas con sus sobrinos y sobrinas y aunque después le tocaba limpiar, era su lugar privado. Otro dice que la mayoría del tiempo estuvo en su pieza jugando o estudiando, también escuchando un poco de música y jugando a los videojuegos, claramente. Una compañera una vez me contó que en la cuarentena jugaba con su perrita, a veces jugaba a la guerra de armadones con su hermano y a veces estudiaba. Un compañero la pasó en su habitación, viendo videos, películas y series. También estuvo jugando con sus hermanos a los videojuegos y a veces se enojaba con ellos, pero no quería saber nada. Pero luego se le pasaba rápido. Él dormía en la cucheta, la verdad es que con sus hermanos hacía bastante lío. En la cuarentena me sentí muy estresado porque no pude estar con mi familia, me sentía muy alejado. Ensamblamos las habitaciones. Nos costó un poco, pero salió buenísimo. Buenas noches chicos y chicas, nos veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.